Mira esta que viene, a ver Así es, y viene con alguna pelada o algo Hola amigos como están mi nombre es Chris, espero todos se encuentren muy bien y sean bienvenidos a un video más de ChrisTV Bárbaros, para este video por favor quiero que los niños menores de 18 años se retiren a sus camitas Estoy un poco nervioso, vamos a visitar un cine para adultos Es el único cine que aún queda en la ciudad de Quito donde pasan películas para adultos Sí, películas de grandes, películas triple X Allá por los años 80, por los años 90, aquí en el Quito Antiguo, estos cines eran muy comunes, muy normales de ver De lo que estoy investigando había unos 5 o 6 cines que eran muy conocidos Y que también eran cines muy visitados por las personas de la edad de nuestros padres o de nuestros abuelitos Un cine para adultos, sí, un cine totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados de ver Un cine donde no te pasan Cher, donde no te pasan Toy Story, donde no te pasan El Guasón Sino películas triple X, películas realmente donde hay gente teniendo intimidad Para que muchas personas se sienten a disfrutar No sé que nos vamos a encontrar en este cine, no sé si logre grabar bien Lógicamente si es que yo logro grabar algo no les voy a poner porque sería una falta de respeto Pero creo que a muchos de nosotros nos causa mucha intriga y morbo De saber que haya este tipo de lugares en funcionamiento aquí en Quito Así que voy a tratar de ser lo más discreto y ustedes sabrán comprender Si es que no se logra ver bien algunas cosas Así que vamos a ver cómo es un cine para adultos aquí en Quito Ustedes esperaban tal vez un cine totalmente diferente, uno en un centro comercial Pero que haya un cine de esta índole es algo loco Listo, vamos a ingresar a ver qué tal Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué precio tiene el boletito? Dos dólares cincuenta Dos con cincuenta ¿Y me incluye algún snack o algo o no? Eh, no Nada La entrada La entrada, listo ¿Si quiero algo adicional aparte? No, no ¿Nada? Nada, no hay ¿No venden comidita ni...? Sí, en el bar solo Ah, ¿puedo fumar adentro? Ah, genial Gracias Buenas tardes Buenas tardes Por favor Por ahí, por favor Gracias Para poder ingresar a este cine al momento de pasar por la puerta principal Tienes que pasar una especie de telón Y de una te llega una humareda increíble Todo el mundo está ahí fumando Y hay aproximadamente unos doscientos asientos Y en este caso vi unas cincuenta personas sentadas Ay, Dios mío Algo que me pareció realmente súper extraño es que hay muchas personas que están contra la pared Y en las esquinas del cine Yo realmente solo ingresé, me moví máximo un metro y me puse hacia el lado de la pared Porque realmente no sabía dónde sentarme y estaba un poco nervioso Y de pronto una persona se acercó Hay como sentarse nomás ¿Hay como sentarse nomás? ¿Para mí no? Sí Oiga, si alguien se está echando cariñito no importa Como si nada ¿Sí puedo fumar? Sí No puedo negar que realmente me sentía muy incómodo y muy nervioso Porque habían muchísimas personas y sobre todo hombres De lo que estaba investigando allá en los años ochenta, en los años noventa Como muchos de ustedes saben El formar parte de la comunidad LGBTIQ+, no era muy normal Bueno, no como ahora Entonces este era el punto de encuentro de las personas En este caso hombres Para así dar a entender que te gustan Y este era el lugar en donde ellos se encontraban Para poder tener algo más de intimidad O poder conocer a otras personas que tengan los mismos gustos que tú Como les digo, en este lugar hay muchas personas Y sobre todo personas de una edad ya adulta Podría decir que desde los cincuenta hasta un poco más Este individuo se me acercó ni bien yo ingresé a la sala Y no dejaba de verme Estaba parado exactamente en una esquina Entonces yo me dije Si llega a pasar algo simplemente yo lo empujo y salgo de ahí Y aproveché para hacer unas cuantas preguntas Lastimosamente se escucha toda la película de fondo Por eso prefiero censurar Algo que también me llamó mucho la atención Es que las personas entraban y salían constantemente O a ver si es que alguien estaba afuera O eran personas que simplemente se encontraban un poco nerviosas Entraban todo el tiempo y salían todo el tiempo Ah pero hay muchos hombres Yo soy de aquí Y ahí pasan películas todo el día Desde las 10 de la mañana Increíble oiga Pero se ve crudito todo Primera vez Sí, sí, sí Me dijeron ahí que Que hay cosas interesantes por aquí a ver qué tal Claro Pero este es Videos viejos O sea películas antiguas Más claro Qué loca Te quedan viendo de una manera muy extraña Pues esperan que les digas algo O pues se da por entender Que vas a algo que todo el mundo ya sabe Entonces realmente traté de actuar de una manera muy natural Para poder conversar con esta persona Y que el video salga mucho mejor para ustedes Pero necesitaba salir Me compré un cigarrillo para volver a ingresar Realmente esto está súper feo Complicado Hay demasiada gente Algo que también me llamó mucho la atención Es que todos los hombres que estaban en la sala A cada rato se cambiaban de asientos Y pasaban caminando por todo lugar Me quedé parado aproximadamente unos 7 o 8 minutos Mientras me fumaba mi cigarrillo Y realmente sí alcancé a hacer unas cuantas tomas Que si es que no las voy a censurar Realmente muchos de ustedes me odiarían O incluso el video sería bajado a la plataforma Pero ya dejo a su imaginación Es realmente súper raro estar ahí Hay demasiada gente Ya voy a dejar de grabar Porque está hasta un poco peligroso Al ingresar al cine Tienen un lugar donde les venden Cositas, pañitos, bebidas, cigarrillos Y a diferencia de los otros cines Pues se ve que es un poquito más popular Por la parte de acá se sale o se ingresa Y aquí tienen los baños Y bueno Hay baños de todo tipo Donde vienen los hombres Y sí es un poco extraño Miren por la parte de acá Hay imágenes de chicas Los baños Y lo que sí van a encontrar Es un montón de papel higiénico botado Incluso aquí en la cartelera Como cuando uno va a un cine convencional en Quito Te dice lo que se va a presentar Las funciones Los horarios Por la parte de allá Una que otra chica En paños menores Y sí está un poco loco Un cine muy extraño A diferencia de lo que estamos acostumbrados Aquí en Quito ¡Uy! ¡Qué loco! ¡Qué experiencia tan loca! No aguanté más de 10 minutos Es realmente impresionante Hay muchísima gente que está ahí adentro En su gran mayoría son personas de la tercera edad Y son personas que están con gorras Que están con pasamontañas O sea, están cubiertas Solo hay hombres El cine es un poco antiguo No es que un poco Es bastante antiguo La verdad Y realmente sí me parece un poco extraño Hay que también tener un poco de cuidado Porque por aquí el sector es un poquito peligroso ¿Ok? Pero sí Me he quedado sorprendido Está ahí papel higiénico botado en las esquinas La gente está fumando La gente está fumando Yo me prendí un cigarrillo Para que pasemos desapercibidos Como que íbamos a disfrutar de la función Las películas que pasan ahí Son películas realmente antiguas Pero algo que yo me puedo dar cuenta Es que son personas de la tercera edad Y tal vez ellos no manejan la tecnología ¿Ok? Pues ahora en el celular No hay que hacernos los santos Pero con tan solo un clicsito Uno puede ingresar a muchas páginas De este tipo de contenido para adultos Y me imagino que estas personas No saben cómo hacerlo Y por eso vienen acá Es el único que queda ahorita En la ciudad Porque antes había muchísimos Una experiencia muy Sí Impertubador Está Está loco Hay gente que se está dando Ahí cariñito Jalándose el ganso Jalándose Oiga Es realmente impresionante Yo no me imaginé Que iba a ser tanto así La verdad Pero sí O sea ¿Qué puedes esperar? Y es demasiado Demasiado oscuro Es algo que A ver Como experiencia Para sacarles de un video Creo que está bien Pero venir acá A consumir ese tipo de películas No Realmente no Es impresionante Me he quedado muy loco Muy sorprendido Es algo que No nos imaginamos Que exista todavía En pleno siglo XXI Pero sí Ahí Y conversando con Las personas Que estaban ahí Atendiendo Mientras ellos Almorzaban Otras personas Seguían ingresando Pero sí Demasiado Demasiado extraño Este Peculiar Peculiar ingresar A uno de estos cines Y comenzar así Este tour De cines en Quito Les prometo Que los siguientes Van a ser distintos Impresionante Impresionante Por dos dólares Cincuenta Que tú puedas Ingresar a un lugar Como estos Bueno Si es que tú eres De los que tienen La mente Un poco loca Y te gustaría Visitar este tipo De lugares Pues ya sabes Que todavía Hay uno con vida Aquí en Quito Y para los que no Y que solamente Somos un poco curiosos Para venir A hacer contenido Creo que por contenido Está bien Impresionante Me he quedado loco Eh Y vamos a hablar De una manera Muy abierta O sea No te provoca nada O sea Porque todos Creo que tenemos Algo de De picarones Por ahí No pero No provoca nada Y toda la gente Se está paseando Todo el tiempo Es realmente increíble Ah No me puedo Ni siquiera sentar Porque De lo que estaba leyendo En algunos Comentarios De páginas Que hacen Referencia A este tipo De cines Que la Los asientos Son sucios Mucho papel higiénico Y obviamente Se da por entender De que Ahí las personas Se dan cariñito Se dan mucho amor Entonces Impresionante Creo que está bien Eh Ya salimos Les digo Sinceramente Me dio un poco De asco Me dolió la panza Me dio ganas De vomitar Pero bueno Espero les haya gustado Un poco Sobre este cine Tan peculiar Lo que es Yo me voy a mi casa A editar el video Bárbaros Espero les haya gustado Montar el video El día de hoy Los olviden Suscribirse al canal Y no se pierdan Los próximos videos De esta semana Que van a estar Benísimos Así es un cine 3x Un cine no Por un cine Para adultos Aquí en Quito Uy que loco Chau 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 Gracias por ver el video.